Con un condado de la concesa de Quindian Turero y Buenavista Quindian. Te vas a hacer un cheque de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a subirlo. Muy bien, David. Cuando te diga 1, 2, 3, David, vamos a caminar con fuerza. Si te digo que corres, pues corres. Vamos. 9, 10, cae la cabeza arriba. Vamos a caminar con fuerza. 1, 2, 3, camina fuerte. Con un mole, si es un fundador. Corre, corre. Tira. Tira. Muy bien. Tu mamesi, aunque te atreves. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¡Suscríbete! 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 No, no te no hay. si si pasamos perdemos altura No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!